Hola, muy buenos días. Buenos días, Antoni por acá. Buenos días, Laura, Antonieta, Isabel. Muy buenos días, entonces nos encontramos el día de hoy para realizar el videotest, el test diario que resolvemos y analizamos. Entonces vamos a comenzar. Buenos días, Sandra. Buenos días, Solange. Comenzamos entonces con el test del día de hoy. Modo aprendizaje. Buenos días, Emilia. Bueno, Emilay, dice. Me equivoco. Emilay Luna. Buenos días. Vamos a comenzar entonces. La pregunta número uno dice. ¿Qué tipo de luces no deben usar cuando el vehículo se encuentre en movimiento? ¿Qué tipo de luces no deben usar cuando el vehículo se encuentre en movimiento? Alternativa A, luces de virajes. Alternativa B, luces de estacionamiento. Alternativa C, luces bajas. Buenos días, Rubí. ¿Qué luces no deberíamos usar cuando el vehículo se encuentre en movimiento o en circulación? Dice B, Antonieta, Sandra, Solange. Dicen que la letra B es Laura, Emilay, Isabel. Todos dicen que es la letra B, las luces de estacionamiento. Que son las luces que solamente, que no proyectan luz hacia adelante, que no iluminan, solamente nos hacen visibles. ¿Ya? Ojo, no confundir con las luces de advertencia. Estas son las luces de estacionamiento. Entonces, con estas luces no deberíamos circular o ponernos en movimiento, ¿cierto? Corregimos y es correcto. Dos. ¿Cómo debe regular adecuadamente la separación de la cabeza y del apoyacabezas? Dice A, la separación entre cabeza y apoyacabezas debe ser la mínima posible y nunca superior a cuatro centímetros. B, la separación debe ser la que dé la suficiente comodidad al conductor. Y C, la separación varía de cuatro a seis centímetros. A, dice Antonieta, Isabel, Laura, dicen que es la letra A. Solange también dice que es la letra A. Sandra, letra A. Felipe, la letra A. Que la separación entre la cabeza y el apoyacabezas nunca debe ser, o sea, debe ser la mínima posible y nunca superior a cuatro centímetros. Rubí también dice que es la letra A y esa sería la alternativa correcta. Pregunta tres. ¿Qué daños provoca el dióxido de azufre? A, malestar estomacal. B, vómito y dolor de pecho. C, irrita las mucosas y provoca alergias. ¿Qué daños provoca en las personas, obviamente, el dióxido de azufre? C, dice ahí, Solange, Laura, Antonieta, Isabel, Sandra, Evelyn, Emilia y Rubí. C, irrita las mucosas y provoca alergias. Ya la pista dice daños en el aparato respiratorio, entonces como que lo que más se asemejaría a eso sería que irrita las mucosas y provocaría alergias. Corregimos y esto es correcto, ya. Esos serían los daños que provocan las personas el dióxido de azufre. 4, la senda peatonal está destinada al uso de peatones. A, esté o no esté marcada. B, únicamente si está marcada. C, solo si le precede la línea de frenado. La senda peatonal está destinada al uso de peatones. Esté o no esté marcada. Únicamente si está marcada. C, solo si le precede la línea de frenado. Ah, dice aquí, Evelyn, Rubí, Solange, Emilay, Isabel, Antonieta. A, esté o no esté marcada. Y esta sería la alternativa correcta. Recuerden que puede ser también la prolongación de las mismas veredas, de la misma acera. En algunos lugares puede no estar demarcado el paso peatonal, pero siempre hay que respetarlo. 5, antes de ponernos a conducir un vehículo con remolque, debemos controlar, entre otros, pregunta multirespuesta. A, que el sistema de frenos funcione. B, que todas las luces estén limpias. C, que la presión sobre la esfera sea la correcta. Y D, que el remolque vaya bien enganchado. Juan dice que son todas. Todas dice Sandra, Antonieta también, Pablo, Emilay, Solange, Laura, Rubí. Que el sistema de frenos funcione. Recuerden que el remolque, si tiene obviamente más de 750 kilos, tiene que tener frenos de inercia y frenos de emergencia. Que todas las luces estén limpias. Obviamente los espejos retrovisores que estén bien instalados también y bien ajustados. Que la presión sobre la esfera sea la correcta. Ya no tenemos, tenemos que distribuir bien la carga en el remolque. Y que el remolque vaya bien enganchado también. Ya serían todas las alternativas correctas. Como dice ahí la mayoría. Seis. ¿Qué indica la luz roja de un semáforo? A, que usted debe disminuir su velocidad y estar preparado para detenerse. B, que usted puede seguir su camino si no vienen vehículos por la otra vía. C, que usted debe detenerse sobre el paso de peatones. Y D, que usted debe detenerse antes de la línea de detención de los vehículos. D, dice Juan, Antonieta, Felipe, Evelyn, Isabel, Marjorie, Sandra, Pablo, Solange, Rubí, Emilay, Laura, dicen que es la letra D. Que usted debe detenerse antes de la línea de detención de vehículos. Corregimos y esta sería la alternativa correcta. Siempre antes de la primera línea de detención. No detenemos hasta que nos dé la luz verde para continuar nuestra marcha. Siempre y cuando tengamos espacio hacia el otro lado del cruce. Y siempre, obviamente, no hay un carabinero que nos diga que tenemos que detenernos. Recuerden que la señal del carabinero prevalece sobre las otras señales. Siete, si se observa que el borde exterior de la banda de rodadura del neumático está desgastado excesivamente. Se debe a tener cuidado con la utilización de frenos porque tal desgaste es debido al continuo de las ruedas. B, tener cuidado al girar el volante excesivamente. C, corregir el ángulo de caída ya que es insuficiente. Y D, corregir el ángulo de caída ya que es excesivo. Si se observa que el borde exterior de la banda de rodadura del neumático está desgastado excesivamente. Se debe... Dice que la banda, el borde exterior, o sea el borde de afuera de la banda de rodadura, está desgastado excesivamente. C, dice Solange. Corregir el ángulo de caída ya que es insuficiente. D, dice Juan Ortiz. Bueno, les voy a dar la pista. Está entre la C y la D. C, dice Evelyn. D, dice Laura. Venme un momentito. Vamos a ver. Creo que tengo... Esto. Les voy a mostrar. Ya. Vamos a fijarnos en la primera... En la figura de arriba. ¿Ya? Esto es una alineación con el ángulo de caída en cero, como corresponde. ¿Ya? La siguiente es con un ángulo de caída excesivo y el que sigue es con un ángulo de caída negativo o inferior. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué me está preguntando? ¿Cuál es la pregunta que me está haciendo acá? Acá, si observa que el borde exterior de la banda de rodadura del neumático está desgastado excesivamente. ¿Cuál sería el borde exterior? El de afuera, ¿cierto? Si el borde exterior es el que se está desgastando más, es porque el ángulo de caída es excesivo o positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está cargando más el neumático por la parte exterior. ¿Ya? Entonces, acá sería que el ángulo de caída sería excesivo. Esa sería la respuesta correcta. Los que dijeron la letra D son los que tienen la respuesta correcta entonces. Ya cuando el ángulo de caída es excesivo, se desgasta la parte exterior. Si es insuficiente, se va a desgastar la parte interior. Corregimos y esa es la correcta. ¿Ya? ¿Quedó claro entonces eso? Vamos. Pregunta número ocho. Usted está en una calle de un solo sentido del tránsito y desea mirar a la izquierda. ¿Qué acción debería realizar? A. Usted nunca puede saber si la calle hacia la cual vira tiene un solo sentido de tránsito. Punto dos. Por eso siempre debe tomar la pista derecha de la calle hacia la cual vira. B. No es necesario que usted señalice que va a virar. Y C. Para virar a la izquierda cuando la calle es de un solo sentido de tránsito, debemos fijarnos bien a la izquierda de la calzada. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? Si usted está en una calle de un solo sentido de tránsito y desea virar a la izquierda. ¿Ya? C. Dice Solange. Juan Ortiz dice C. Pablo. Isabel dicen que es la letra C. C. Laura. Isabel. Rubí. Que para virar a la izquierda, cuando la calle es de un solo sentido de tránsito, debemos fijarnos bien a la izquierda de la calzada y esa sería la respuesta correcta. Pregunta nueve. ¿Conducir a una velocidad elevada afecta la capacidad de anticipación del conductor? No, solo afectará la capacidad de reacción. B. B. Menor será la distancia que tendremos que mantener con el vehículo que circula adelante, distancia de seguridad. C. C. mayor ha de ser la anticipación para prever las situaciones del tránsito. ¿Conducir a una velocidad elevada? A. Frenado disparejo. B. Un perfecto desgaste. C. Un desgaste desigual mayor en los costados del neumático. Y D. Un desgaste desigual mayor en el centro de la banda de rodadura. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Si el neumático tiene una presión excesiva o una presión de inflado está demasiado alta. ¿Qué pasaría? D. Dice ahí Solange, Juan, Isabel, que es la letra D. Pablo, Rubi. Un desgaste desigual mayor en el centro de la banda de rodadura. Ya cuando la presión de inflado es inferior a la indicada por el fabricante, el desgaste sería desigual y sería mayor en los costados. En este caso, si el inflado es excesivo, sería justamente en el centro de la banda de rodadura. Corregimos y esto es correcto. Pregunta 11. Usted va detrás de un camión articulado que se aproxima a un cruce. Su conductor señaliza hacia la derecha, pero el vehículo se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué debe hacer usted? A. Esperar detrás del camión. B. Denunciar al conductor a carabineros. C. Advertirle al conductor acerca de su señal equivocada. Y D. Pasar al camión por la derecha. Antonieta dice que es la A. Solange, María, Pablo, Isabel, Evelyn, Juan, Rubí, Sandra. Dicen que es la letra A. Esperar detrás del camión. Eloisa también dice que es la letra A. Corregimos y es correcto. Recordemos que el camión articulado, la ley los faculta para realizar virajes amplios. ¿Qué quiere decir? Que pueden obviamente tomarse todo el resto de la calle para poder hacer el viraje. Estamos pensando de un vehículo de 20 metros aproximadamente, que es lo que mide un vehículo articulado. Entonces la ley los faculta para hacer este tipo de virajes. Obviamente con toda la precaución tienen que ceder el paso a los demás vehículos y cuando tengan el espacio ellos realizan su viraje amplio. Así que en este caso, si es que el camión está señalizando a la derecha y veo que se está viendo a la izquierda, por ningún motivo lo voy a pasar por la derecha, porque este camión lo que va a hacer se va a cerrar. Como son camiones súper largos, es muy probable, aparte que el vehículo es más pequeño, es probable que si usted empieza a sobrepasarlo por la derecha, el camionero ni siquiera lo vea. Así que ojo con eso, esperar a que el vehículo realice completamente la maniobra primero. Y siempre esperar detrás del camión. Doce, un conductor va a adelantar a un ciclista. ¿Qué distancia lateral debe mantener respecto de él al adelantarlo? A, a lo menos un metro y medio. B, unos cincuenta centímetros porque el ciclista no circula rápido. C, poco menos de un metro, pero al pasar al ciclista debe tocar la bocina. La mayoría dice que es la letra A, ya estamos todos de acuerdo que es la letra A en esta. A lo menos un metro y medio sería la alternativa correcta. Ya, porque el ciclista puede tambalear, cierto, se puede desviar su trayectoria un poco y si yo voy muy cerca lo puedo pasar a llevar. Recordemos que son usuarios vulnerables y que un topón, un ciclista puede ser súper grave. Trece, ¿qué debería hacer un conductor al estacionar un vehículo motorizado en una pendiente? ¿Qué debería hacer el conductor al estacionar un vehículo motorizado en una pendiente? A, detener el motor del vehículo solamente. B, detener el motor, dejar el vehículo enganchado y con el freno humano puesto. C, frenar el vehículo solamente. B dice la mayoría, B dice Pablo, Juan, Eloisa, María, Elizabeth, Antonieta, Rubí, Laura, Isabel. Dicen que es la letra B. Solange también dice que es la letra B. Detener el motor, dejar el vehículo enganchado y con el freno humano puesto. ¿Qué quiere decir? Con una marcha, ya puesto en una marcha. Y obviamente también, si es que no estacionamos paralelo a la solera, girar las ruedas según corresponda. Ya sabemos que si estamos en una pendiente, si estamos en subida, tenemos que girar las ruedas hacia la calzada. Y si estamos en bajada, girar las ruedas hacia la solera. Corregimos y esto sería correcto. Catorce, ¿cuándo dos vehículos van a cruzarse en una intersección urbana en la que no hay señalización alguna de prioridad? Como norma general, ¿quién debe ceder el derecho preferente de paso o el paso? A. El que se acerca al cruce por la derecha del otro. B. El vehículo que va por la calle de pista más angosta. C. El vehículo más pequeño. Y D. El que se acerca al cruce por la izquierda del otro. Ojo, está preguntando, ¿quién debe ceder el paso? ¿No? ¿Quién tiene el derecho preferente de paso? A dice Pablo, Juan dice D, A dice Antonieta, D dice Evelyn, María dice D, Rubí dice que es la D, Solange, Mariela, Isabel, Elizabeth, Eloisa dicen que es la letra D. El que se acerca al cruce por la izquierda del otro es el que debe ceder el paso y esto sería correcto. Ya el derecho preferente de paso en este caso lo tiene el que aparece por la derecha. Quince. En una curva la velocidad debe ser reducida. A. Cuando ya ha pasado la mitad de ella. B. Antes de entrar en ella. C. Cuando va saliendo de ella. Y D. Cuando la va recorriendo. Ya al enfrentar una curva, ¿cuándo deberíamos bajar la velocidad entonces? B dice Isabel, Pablo, María, Antonieta, Rubí, Juan, Evelyn, Solange, Mariela, Elizabeth, Eloisa dicen que es la letra B, Laura también, antes de entrar a la curva yo debo bajar la velocidad. Ya no en plena curva porque es medio complicado frenar cuando uno está en plena curva, ¿cierto? Tenemos que bajar la velocidad antes. Luego mantener la velocidad, acelerar de manera progresiva, constante, pero no mucho, para salir de la curva. ¿Ya? Así que se baja antes de entrar a la curva. Dieciséis. Ante la aproximación de un vehículo de emergencia con el uso de señales luminosas y acústicas, ¿qué debe hacer usted? A. Usted deberá cederles el paso o el derecho a vía, ya sea desplazándose hacia un lado de la calzada o deteniéndose si es necesario. B. Usted debe avanzar conjuntamente, ya sea desplazándose hacia un lado de la calzada y deteniéndose si es necesario. C. Usted solo les dará el paso a carabineros. A. Usted deberá cederles el derecho a vía, ya sea desplazándose hacia un lado de la calzada y deteniéndose si es necesario. Y esa sería la correcta. A. Pregunta diecisiete. ¿Qué debería hacer usted como conductor que va circulando por una calle? Según lo que muestra la imagen. Vemos una imagen donde va un ciclista acá a la derecha, ¿cierto? Dice, adelantar al ciclista solo cuando haya pasado el auto estacionado y disponga de un metro y medio para la maniobra. B. Adelantar al ciclista antes de que haya pasado el auto estacionado y disponga de un metro y medio para la maniobra. Y C. Adelantar al ciclista solo cuando haya pasado el auto estacionado y disponga de 5.5 metros para la maniobra. ¿Cuál sería la alternativa correcta? A. Dice María. Pablo, Antonieta, Elizabeth, Laura, Evelyn, Isabel, Emilay, Juan. Dicen que es la letra A. Ya, adelantar al ciclista solo cuando haya pasado el auto estacionado y disponga de un metro y medio para la maniobra. Esa sería la alternativa correcta. Dieciocho. ¿Qué deben hacer los conductores alérgicos respecto a la automedicación? A. Tomar solo medicamentos de venta libre. B. Seguir los consejos de familiares y amigos. Y C. Consultar siempre a un médico antes de tomar medicamentos. Antonieta dice C. Laura, Juan, Marianela, Pablo, Eloisa, Solange, Isabel, Evelyn, Rubí, Emilay. Dicen que es la letra C. Consultar siempre al médico antes de tomar medicamentos. ¿Cierto? No deberíamos automedicarnos. Diecinueve. Dos focos que proyectan luces altas y bajas. Cuatro luces de estacionamiento y cuatro luces de viraje. ¿Cuál de los siguientes vehículos poseen estos tipos de luces? A. Camiones. B. Vehículos de cuatro o más ruedas. Y C. Motocicletas. Marianela dice que es la B. Juan Ortiz dice que es la B. Antonieta, Solange, Elizabeth, Pablo, Laura, Rudí, Isabel. Dicen que es la letra B. Vehículos de cuatro o más ruedas. Tienen dos focos que proyectan luces altas y bajas. Cuatro luces de estacionamiento y cuatro luces de viraje intermitentes. Esa sería la alternativa correcta. Ya corresponde a un vehículo de cuatro o más ruedas. Veinte. El encendido de las luces del vehículo tiene como objetivo. Pregunta multirrespuesta. Poder ver y ser visto. B. Aumentar la visibilidad durante zona oscura. Y C. Evitar una infracción. ¿Cuáles serían las alternativas correctas acá? Porque es una pregunta multirrespuesta por lo que dice acá. Todas dice Juan. A y B dice Antonieta. Todas dice Pablo, Emilay, Solange, Eloisa. Dicen que son todas. A y B dice Isabel. A dice Marianela. A, B y C dice Elizabeth. Todas dice Evelyn. Laura dice todas. Rudy también. Y Laura. Todas las alternativas. Poder ver y ser visto. Aumentar la visibilidad durante una zona oscura. Obviamente evitar una infracción. ¿Ya? Corregimos y sería correcto. Ya por lo que sale aquí. Obviamente si no estamos con las luces encendidas. Cuando corresponde nos podemos arriesgar a una infracción. Ya. Pero el objetivo principal sería poder ser ver y ser visto y aumentar la visibilidad durante la noche. Veintiuno. ¿Se pueden instalar tres sillas de seguridad para niños en la parte trasera del vehículo? Esto es A, verdadero. B, falso. Rubí dice, Marianela dice B. Juan Ortiz dice que es la B. Solange dice que es B. Verdadero dice Laura. B dice Pablo, Rudy, Evelyn, Antonieta, Solange, Emilay, Elizabeth. Esto es verdadero. Ya siempre y cuando el vehículo tenga los tres cinturones de seguridad. O esté diseñado para cortar tres sillas, en este caso de seguridad o sistemas de retención infantil. Obviamente tienen que quedar bien ancladas como corresponde. Veintidós. Cuando alcance a un vehículo que va adelante. Ya. Esto me imagino que está hablando en una vía rural. Ya. Cuando alcance a un vehículo que va adelante. A. Cambie a luces altas para que el conductor se dé cuenta. B. Cambie a luces bajas para no asustar al conductor. Y C. Cambie a luces bajas para no encandilar al conductor a través de sus espejos retrovisores. C. Dice Juan, Pablo, Marianela, Evelyn, Isabel, Rubí, Elizabeth, Solange, Laura, Antonieta. Dicen que es la letra C. Cambiar a luces bajas para no encandilar al conductor a través de sus retrovisores. Y esa sería la alternativa correcta. Lo mismo que cuando nos vamos a cruzar con otro vehículo. Obviamente tenemos que bajar las luces también. Ya. Para evitar encandilar al otro conductor. Recuerden que eso puede producir una ceguera temporal de uno o dos segundos. Que obviamente en velocidad uno y dos segundos pueden marcar la diferencia de que un conductor pueda tener un accidente. ¿Cierto? Veintitrés. Conducir en carretera delgado de un vehículo a una distancia equivalente a la que recorren un segundo. Es A, lo normal, B, necesario, C, una irresponsabilidad y D, entretenido. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? Conducir en carretera detrás de un vehículo a una distancia equivalente a la que recorren un segundo. C, dice Isabel, Rubí, Juan, Marianela, Evelyn, Solange, Laura, Emilay. Dicen que es la letra C una irresponsabilidad obviamente. Tenemos que, dice la norma, que tenemos que dejar una distancia que por lo menos tres segundos. Ya, de por lo menos tres segundos cuando la calzada obviamente y cuando las condiciones son normales. Ya en condiciones adversas como lluvia, por ejemplo, hielo, tenemos que aumentar al doble esta distancia. Veinticuatro. ¿Un vehículo que se incorpore a la circulación desde un garage particular carece de derecho preferente de paso? A, siempre, B, cuando el vehículo es un camión y C, cuando el vehículo es una motocicleta. A, dice Marianela, Solange, Pablo, Juan, Laura, Isabel, siempre. Ya un vehículo que se incorpora a la circulación desde un garage particular carece de derecho preferente de paso. Cada vehículo que se incorpore a la circulación, ya sea de un lugar público o privado, siempre va a perder el derecho preferente de paso. Ya, lo mismo que un vehículo que va a ingresar a un garage, a un estacionamiento, también pierde el derecho preferente de paso, obviamente, con los peatones. Ya, corregimos y esto sería correcto. Veinticinco. ¿Cuándo no corresponde que un conductor use las luces de advertencia de peligro de su vehículo? A, ¿cuándo ha sufrido una falla o avería? B, ¿cuándo esté siendo remolcado? C, ¿cuándo esté retrocediendo en una calle de poco tránsito? Y D, ¿cuándo esté en pana obstaculizando el tránsito vehicular? C dice Juan Ortiz, Solange dice que es la C, Antonieta dice C también, Laura dice que es la C, Isabel dice que es la letra C, Marianela Rudi, que es la letra C. ¿Cuándo está retrocediendo en una calle de poco tránsito? Felipe Mirai también dice que es la C, y esto sería la alternativa correcta. Ahí no correspondería que el conductor use las luces de advertencia de peligro de su vehículo. Pregunta veintiséis. ¿Qué significa esta señal manual? A, estacionarse. B, virar a la derecha. C, virar a la izquierda. Virar a la derecha dice Marianela, B dice Elizabeth, Pablo, Loveli, Antonieta dice A, Laura dice B, Solange dice que es la B, Juan dice que es la letra B, Evelyn dice que es la letra B. Virar a la derecha. B dice Isabel, y esa sería la alternativa correcta. Virar a la derecha significaría esta señal manual. Ya sabemos que con la mano horizontalmente, el brazo horizontal, sería virar a la izquierda, y hacia abajo sería bajar la velocidad o estacionarse o detenerse. Veintisiete. ¿Qué sucede cuando un vehículo con tracción delantera resbala sobre sus ruedas delanteras, viviendo un efecto de aceleración mayor que la que permite la fricción? La de nuevo dice, ¿Qué sucede cuando un vehículo con tracción delantera resbala sobre sus ruedas delanteras debido a un efecto de aceleración mayor que el que permite la fricción? A, el vehículo puede no girar cuando se mueve el volante y tratará de girar en dirección del movimiento. Tratará de girar en dirección del movimiento. B, las ruedas delanteras del vehículo pierden tracción. C, el vehículo gira más de lo esperado. ¿Qué sucede cuando el vehículo con tracción delantera resbala sobre sus ruedas, o sea, patina en las ruedas delanteras debido al efecto de aceleración mayor que permite la fricción? Ya que no estamos teniendo adherencia con los neumáticos, por ende están patinando. ¿Qué pasaría? Como dice ahí la mayoría, el vehículo puede no girar cuando se mueve el volante y tratará de seguir en la dirección del movimiento. Ya aunque yo gire el volante, el vehículo va a seguir derecho, ¿cierto? Sería la alternativa A, la correcta. 28. Si sufre una falla mecánica en la autopista y no puede llegar con su vehículo a la verma, usted debería A, encender las luces destellantes de advertencia de peligro. B, salga de su vehículo inmediatamente. C, intente reparar la falla mecánica al interior de la autopista lo más rápido posible. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer entonces? A, dice la mayoría acá, todos dicen que es la letra A, encender las luces destellantes de advertencia de peligro. Esa sería la alternativa correcta. Es lo primero que tenemos que hacer si tenemos una falla con el vehículo, ya sea por falla mecánica, ya sea por algún accidente, con lo que sea, siempre debemos encender las luces destellantes de advertencia de peligro. 29. Usted pretende doblar hacia la izquierda en un cruce, pero hay vehículos estacionados que le obstruyen la visual. ¿Qué debería hacer usted? A, tocar la bocina y avanzar rápidamente. B, detenerse, luego avanzar lentamente hasta que tenga una visual plena. C, avanzar rápidamente pero estando preparado para detenerse. Y D, tocar la bocina y avanzar lentamente. B, dice Isabel, Evelyn, Juan, Antonieta, Marianela, Pablo, Lóveli, Emilay, Elizabeth, Solange, dice que es la letra B, detenerse y luego avanzar lentamente hasta que tenga una visual plena. Eso sería lo más seguro, ¿cierto? Siempre tenemos que tener plena visual y estar seguro de la manera que vamos a hacer que no va a producir un accidente, ¿cierto? Pregunta 30. En las vías de uso exclusivo. A, no circule demasiado lento por ellas. B, no circule solo si el tránsito es poco denso. Y C, no circule por estas vías en los horarios en que no le está permitido. C, dice Juan, Antonieta, Evelyn, Elizabeth, Laura, Rubí, Emilay, Isabel, Pablo, Marianela, Lóveli, dicen que es la letra C. No circule por estas vías en los horarios en lo que nos está permitido, ¿ya? Si es una vía exclusiva, no debo circular por estas vías en el horario en el que no está permitido. La vía exclusiva, obviamente, que es distinto a pista exclusiva. Ya, la pista exclusiva es solamente una parte de la vía, la cual no se puede utilizar porque está destinada a cierto tipo de vehículos. Acá es la vía completa, ¿ya? Entonces, corregimos y es correcto. Treinta y uno. ¿Cómo puede usted estimar en forma aproximada la distancia en metros que recorre su vehículo en un segundo? A, usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por ocho la primera cifra del vehículo, o sea, de la velocidad. B, usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por tres la primera cifra de la velocidad. C, usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por cinco la primera cifra de la velocidad. Recuerden que me está preguntando la capacidad de reacción, que es lo mismo que recorre el vehículo en un segundo. Ya, se dice que los conductores aproximadamente reaccionan en un segundo. Como, obviamente, saco esta distancia, como la mayoría dice que es la letra B, que usted puede estimar aproximando la distancia de reacción multiplicando por tres la primera cifra de la velocidad. Y esto sería correcto, ¿ya? Así yo, obviamente, calculo la distancia aproximada de reacción, que es lo mismo que el vehículo recorre en un segundo. Treinta y dos. Dos. ¿En qué puede afectar el mantenimiento inadecuado de un vehículo? A, en un aumento de la distancia de frenado. B, en un aumento de la distancia de reacción. C, en que la distancia de reacción puede variar. ¿Ya? ¿En qué puede afectar el mantenimiento inadecuado de un vehículo? Juan dice que es la letra A. Marianela dice que es la letra A. Pablo también. Isabel. Laura. Solange. Antonieta, Lovel y Rubí dicen que es la letra A. A, en un aumento de la distancia de frenado. Elizabeth también dice que es la letra A, y esa sería correcta. Obviamente, el aumento del tiempo de reacción, eso no aumenta. Eso es lo que aumenta, por ejemplo, si yo no estoy en las condiciones correctas, si yo quizás he consumido alcohol, o si yo estoy en una situación de estrés, puede aumentar el tiempo de reacción. Pero acá, cuando habla de la distancia de frenado, es el vehículo. ¿Ya? 33. Antes de comenzar a conducir un remolque, controlemos. Pregunta multi-respuesta. Que las patas y la rueda de apoyo estén sujetas y atornilladas. B, que todas las luces funcionen y estén limpias. C, que la carga en el remolque esté bien distribuida, y que la presión sobre la esfera sea correcta. Y de que el freno de estacionamiento del remolque esté suelto. Todas, dice ahí, Juan, Antonieta, Evelyn, Marianela, Pablo, Isabel, Solange, Loveli, Elizabeth, dicen que son todas. Nieves también dice que es todas. Rudy también. Todas las alternativas serían correctas. Obviamente que las patas y la rueda de apoyo estén sujetas y atornilladas. Que todas las luces funcionen y estén limpias. Que la carga del remolque esté bien distribuida, para que la presión sobre la esfera sea correcta, y que el freno de estacionamiento del remolque esté suelto. Corregimos y esto es correcto. Pregunta 34. Una velocidad razonable y prudente es cuando el conductor puede mantener el control de su vehículo y detenerlo ante lo imprevisto. B, cuando frenen seco y queda a una distancia prudente. C, cuando frenen seco y no choca. ¿Cuál sería una distancia razonable y prudente? A, dice Juan, Antonieta, Pablo, Emilay, Isabel, Laura, Marianela, Solange, Loveli, Elizabeth, Rubí, Evelyn, Nieves y Felipe. Ya la alternativa A. Corregimos y es correcto. Y por último, la pregunta 35 dice. De las siguientes características. ¿Cuál de ellas corresponde a un mal conductor? A, conducir a la defensiva. B, conducir permanentemente apurado. C, poseer un alto grado de conocimiento de la normativa de tránsito. Y D, ser amable y considerado con todos los usuarios de las vías. ¿Cuál sería una característica de un mal conductor acá? B, dice Juan, Solange, Laura, Evelyn, Felipe, Isabel, Emilay, Rubí, Elizabeth, Antonieta, Marianela, Nieves, Loveli, Pablo. La letra B, conducir permanentemente apurado. ¿Ya? Si yo conduzco permanentemente apurado, obviamente esa sería una característica de un mal conductor. Siempre tenemos que ir con el tiempo justo, no con el tiempo justo, no apurado, sino que con el tiempo suficiente para conducir de la manera correcta. Corregimos y esa sería la alternativa correcta, la letra B. Y ahí con eso estaríamos finalizando el video test del día de hoy. ¿Ya? Con eso estaríamos finalizando. Bueno, entonces, espero que... Dice, estos test... Evelyn me pregunta, ¿estos test si están mejor adaptados como el libro nuevo? Sí, ya está mayormente ya todo actualizado. Ya aparecen algunas preguntas nuevas. Ya sabemos que el libro nuevo no son muchos los datos que hay que cambiar, que cambiaron, por así decirlo. Ya apareció el libro nuevo, ya sabemos qué es lo nuevo que trae. Y esto ya está un poco más actualizado. ¿Ya? Así que con esto estaríamos finalizando. Espero que les haya servido. Los que tenían alguna duda sobre alguna pregunta de estas, espero que les haya quedado claro. Y estaríamos finalizando el video test del día de hoy. Ya nos vemos en un rato más para ver la clase que corresponde al día de hoy, que es las y los usuarios vulnerables. Ya, ese es el tema que toca hoy, que vamos a analizar. ¿Ya? Espero que estén muy bien, que tengan todos muy buen día. Y los que se conecten en un rato más, nos vemos entonces. ¿Ya? Hasta luego, hasta un ratito. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.